¿Qué queremos decir cuando decimos el ABC de la Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quiénes, quién o quiénes la escribieron? ¿En qué contexto histórico fueron escritos? ¿Cuál es el criterio principal para leer la Biblia? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para acercarnos a la lectura de los textos bíblicos? ¿Hay errores en la Biblia? ¿Qué significa que los libros fueron inspirados por Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de canon bíblico? La lectura de la Biblia puede ayudarnos hoy en nuestra vida cotidiana a percibir la presencia actuante de Dios de su sueño de vida y esperanza, de paz y solidaridad? Todo esto y mucho más vamos a compartir en el curso del ABC de la Biblia Te invito a que lo hagas ¡Animate! ¡Te va a gustar!